Va a tocar hacer una guitarra para los... No, pero con micrófono para conectarla Con micrófono No, pero que tenga micrófono uno lo conecta No, para el otro, para el otro Para el otro, para el otro Para las canciones Comienza a ver, hágale, hágale, que nosotros lo seguimos Esperamos hermanito, venga el grupo, venga hermano Estás invitado también No pierdas la bendición Remolineando, remo Remolineando, remo Remolineando, remo Hay muchas formas De alabar su nombre Encantarse, Dios mío, paz Hay muchas formas De alabar su vida Que no voy a rodar con ti Saco mi vida De mi mato Me ayocó De alabar su vida Que salva de pequeño Contra el amor ... ... Retiro Demolineando, remo Jorge ¡Tenores te gustó! Arte Y ... Reboliñando, reboliñando, me ha de Martín, por causa de Jehová, me ha de Martín, por causa de Jehová, bendito sea, Jehová la ruta, por toda la eternidad, Con el rebre y el rey, el rey, el rey, el rey, bendito Jehová, Dios mío, bendito sea, Jehová la ruta, por toda la eternidad,